...marchas, ha habido protestas, desde febrero se ha gestado por parte del movimiento al socialismo incomodar y de alguna manera no permitir a que haga una buena gestión nuestra alcaldesa. Estos últimos días ha habido marchas también del Distrito 8 específicamente, tras una demanda que ellos solicitaban sobre pretexto de que no se había cumplido en la ejecución de algunas obras. Sin embargo, la alcaldesa ha invitado a los dirigentes, se han sentado en mesa, han podido dialogar y han podido de alguna manera concluir algunas soluciones saludables de manera decíproca. La alcaldesa no se ha cerrado absolutamente en ningún momento, sin embargo ha sabido escuchar y también los dirigentes de alguna manera han puesto en mesa sus necesidades y de manera conjunta pues emprenderán a ejecutar otras obras más de las que ya se haya entregado y de las que tenga necesidad las diferentes zonas, barrios de este distrito. Sin embargo, hay que aclarar que la alcaldesa va a seguir trabajando por su ciudad. Ese es el compromiso que ella ha asumido. Además, en respuesta a esa decisión y del voto soberano que se ha emitido para nombrarla y hacer que ella esté sentada en este momento en esta acción edil. El otro aspecto que consideramos que es importante, que el movimiento al socialismo está buscando desestabilizar su gestión. Ese es el objetivo, es un fondo más político. Entonces nosotros pedimos que la dejen trabajar a la alcaldesa, déjenla trabajar. Ella va a seguir cumpliendo sus funciones, va a seguir haciendo obras, va a seguir ejecutando el presupuesto que corresponde a cada distrito, a cada macro distrito, en coordinación siempre con los dirigentes, los representantes natos de sus organizaciones sociales, va a seguir trabajando. Déjenla trabajar, déjenla cumplir su gestión. Sobre la combinatoria diputada en torno a lo que es el tema del Ministerio de Transparencia, ¿cómo va a tomar la...